Hola, bienvenidos a Academia Internet. ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta de examen de admisión que pocos estudiantes respondieron? Fíjate, me dicen que A, B y C pertenecen a los reales y luego me dan esta condición. A partir de ella, yo tengo que calcular lo que me están preguntando aquí. Y bueno, la mayoría de estudiantes no reparó en esto. Fíjate esta relación que me han dado ahí. Y para que cumpla, ¿qué tendría que pasar? Mira, imagínate que B valga A. Imagínate que C valga B. E imagínate ahora que A valga C. Entonces, si es que sucede eso, este se va a convertir A por A al cuadrado. Este se va a convertir B por B en B al cuadrado. Y este se va a convertir en C por C, C al cuadrado. En otras palabras, esto quiere decir que A es igual B y este es igual C. Eso es lo que significa esta relación. Solamente va a cumplir cuando suceda ello. A es igual B y es igual C. En otras palabras te estaban diciendo eso, pero tú tendrías que deducirlo. Y eso es lo que la mayoría no recordó. Entonces, ahora es fácil, claro, porque acá es A al cubo. Bueno, B es igual que A, entonces le puedes poner A al cubo. Y por supuesto C también le pones A al cubo. Todo va en lo mismo, A es igual B, es igual C. Me quedó 2 al cubo entre A al cubo. Y por supuesto, desde aquí me va a quedar la respuesta 2. Listo. Listo.